hola cómo están todas todos espero que muy bien hoy vamos con el tercer día del de este vídeo abordando el método de charles calling ya método de flexibilidad se titula en inglés advanced leaps flexibilities ya bueno como dice el nombre obviamente es para estudios avanzados pero los conceptos que aplica básicamente son vale para cualquier nivel muy importante leer la parte de la introducción sobre todo los que saben un poquito más de inglés yo soy bastante malo pero trato siempre de entender cuál es la forma de trabajar o sea lo que quiere el autor del libro entonces bueno vamos a empezar con el volumen 2 el volumen 2 empezamos con expansión del registro son series de 4 o 5 ejercicios y los cuales vamos a ir después de la serie completa es cuando ir hasta el fa después de la serie completa es cuando ir hasta el la demol después y vamos subiendo de algún armónico entonces la primera parte del ejercicio primera posición después segunda siempre hay un compás de pera en el medio 2 3 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 7 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 16 16 16 17 16 17 y así sucesivamente bajando hasta la séptima después vuelve desde la séptima hasta la primera siempre usando las mismas notas en este caso estamos usando cuatro armónicos hasta el armónico del re lo único que ahora hace una inmersión del que vimos recién, no, del anterior y en las últimas tres notas tiene un crescento antes del caldero y después uno de los que más me gusta a mí que tiene que ver con control de control de la de los intervalos empiezo el intervalo corto después el fa baja y después baja el si demón entonces nos va quedando este ejercicio este ejercicio al principio es súper difícil traten de concentrarse en la dirección del aire y no empezar en arriba y abajo sino hacia delante y así sucesivamente esa es la primera parte de extender el registro hasta el re espero les haya gustado y después vamos avanzando con cada cachito cada semana que esté muy bien